Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos, liberarés, entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasar lo de yo, retroceder así es Pokémon, yo, amigo, tengo que atrasar lo de yo, retroceder así es Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pixel Muziner número 6 El número ese del diablo, el 666R Bueno gente, estamos en un nuevo episodio, una locura Porque la verdad, buena cantidad de la Pokédex No sé cuánto debo llevar, pero voy a estar muy cerca de la mitad ya Obviamente podría llegar a la mitad muy fácil Si obviamente me pongo a cosa, a evolucionar Pokémon que tengo una banda Pero en el episodio anterior estuve evolucionando A sus últimas evoluciones de algunos Pokémon para ella A ir quitándome los de encima para la Pokédex Como están bien tan ordenados algunos Bueno, los teníamos de galar, no debería estar acá Pero sí está más o menos en orden de la Pokédex Que es lo que quiero hacer como hice en mi partida de Pokémon Reloaded También lo quiero hacer acá Cuestión que estoy haciendo eso Y estos son todos los Pokémon que voy capturando Caja 3, caja 4, caja 5, caja 6, caja 7, caja 8, caja 9 Que tengo 2 Necrosma encima, una locura Caja 10, caja 11, caja 12, caja 13 Capturé un Cherneas en el episodio anterior Y capturé otro legendario Cherneas y algo más No sé de qué más será Pero otro legendario que voy a capturar Voy eso y estamos en este idioma de montaña Y voy a seguir buscando Y espero encontrar al mítico Duraludón Que estuve en serio 3 putos episodios buscándolo Es un Pokémon rarísimo, no lo siguiente Bueno, así que voy a estar buscando a Duraludón Vamos a ver si lo encontramos No puede ser que anda mala suerte, vieja Y vamos a ver qué onda En lo que no me sale el boludito este Nidoran está evolucionando Y esto quiere decir que ahora lo voy a meter la piedra Y me lo saco de encima a la evolución de Nidoran Y ya tendría a Nidoquim, ¿ok? Ok, tenemos a Nidorino, gente Así que le metemos la piedra Y ahora vamos a tener a Nidoquim Bien, gente Tenemos a Nidoquim Y ahora tenemos toda la línea evolutiva Y aprendido un Megacuerrón Chao, malicioso Uh, ¿qué es esto? ¡Un Stilix! ¿What? ¡Ey, boludo! Ey, la probabilidad de Stilix debe ser más baja Que la de Duraludón Y debe ser un Stilix Yo no puedo creerlo, boludo Bueno, lo capturo, boludo Ya fue Boludo, Stilix se lo capturo para la Dex En vez de estar evolucionando con el Metal Coat Utilizo a este, ya está Che, pero, Stilix Ni en 87 La pija le he capturado Hablando de Mega no se me generó ninguna todavía ¡Oh! ¡Lo capturé, gente! ¡Capturé un Stilix! Ok, ok, ok Uno menos para la Dex Una locura ¡Oh! ¡No! Mirá, vieja Esto, mirá Eso, eso Esto de acá Lo que están viendo acá Esto es un troleo ¿Por qué me van a decir? Porque Explode es ultra raro de aparecer Y no me sale Duraludón Pero sí me sale Explode Esto Es Injusto Esto es injustificable Pero no lo tengo Así que le voy a capturar Bien, se capturó, gente Tenemos a Explode Uno menos para la Pokédex Gente, Bellsprout está evolucionando Y esto me va a salir para evolucionar a Victreebel Nice Bien, gente Tenemos a Weeping Bell Y como tengo la Piedra Hoja Voy a poder tener a Victreebel para la Dex Ok, tenemos a Weeping Bell Le damos la Piedra Hoja Y ahí está Weeping Bell se va a transformar en Victreebel Y con esto ya terminamos la línea evolutiva Listo, gente Tenemos a Victreebel Y con esto completamos la línea evolutiva de Bellsprout Nice Qué lindo es el diseño, boludo Está hermoso Boludo, yo lo que quiero aprender Es Ahí en la casa de Blanin Que hace un Magikarp en el bosque, boludo Pero Pero acá yo quiero un espíritu No un Magikarp en el bosque, boludo Día número 78.000.532 Buscando al espíritu Mi nombre es Gustavo Musindege Y estoy buscando un Pokémon ¡Eh! ¡Me salió un Gengar! Amigo ¿Y esto? ¿Y por qué no me salió el Espiriton? ¡Pero la puta madre! Boludo, este se consigue con el intercambio What the fuck? A ver, cabezazo de hierro No, es tipo veneno, boludo Y hace mierda Ah, no Lo capturé, gente Capturé un Gengar What the fuck? Capturé un Stilix Capturé un Gengar ¿Por qué no me...? Vija, estos bichos tienen probabilidades más bajas que en la mierda Y no me sale espíritu Me sale este loco Que este loco lo podía conseguir con intercambio Que sí Tocas todo el maneje ese Pero podía, boludo Ahí está a capturar con un amigo, bol Porque sos mi amigo, ¿no es cierto? Es mi amigo, loco Qué capo Ah, capturé un Vespa un salvaje Free and Son No Jodeme que se llama Free and Son el logro este Capturé un Pokémon y con amigo, bol Hey, hey Sudo Budo Este no lo está Este ¿Y este? Este no lo tengo, hija Sudo Budo no lo tengo, ojo Bien, gente Que atramos a Sudo Budo Que creo que es raro No lo vi nunca, boludo No, Stone Horner ¿Qué onda? Juan 375 Loco, todo bien No lo espero al matarlo ¿Por qué? Oh ¿Rejirán? No Ah Juego lo este no lo tengo Eyyy Eyyy Amigo Rejirán Me los árboles gigantes Aguanté Es público Estoy cuando solo Es un mundo solo Es que hay un rejirán WTF Ejiste no lo tengo Ni de ese tinta A ver si podemos capturarlo Las Rapid Gold Son God para el legendario Todo el legendario que tiro Rapid Gold Se captura Al primer intento No puede ser, boludo Es la mejor Pokébole que existe Las Rapid Gold Son la mejor P*** Pokébole, boludo Ddn, ddn, ddn Este no lo tengo Paradex Bien, gente Canturamos a Ddn Nice Ahora quiero Stone Horner Ey, Poli va No tengo Poli va No tengo Es que hice capturas una Band Y no lo tengo Que onda Poli va Que todo bien Nice Al fin captura a Poli va, boludo Ey, Hellcross tengo o no Ey, Hellcross no tengo, boludo Me salió Max Max Reloaded Max de Teres Beta Corre Bien, se capturó a gente Oh, se generó un Virision, mija No puedo creerlo Bueno, gente Me salió un Virision Eh... Bueno, vamos a ver si lo puedo capturar No es tipo lucha, cuidado Le dejé 9% de vida A ver, RappiVol Lo capturará primero como todos los demás legendarios No Se mamó Bien, gente Lo capturé Lo capturé, lo capturé, lo capturé Lo capturé Bien Tenemos a Virision Nice Pero bueno, gente Capturamos otro legendario Me sirve un montón Ahí está Al fin, boludo No puedo puto creerlo Ay Gente, al fin encontré a Stone Horner Al fin te encontré la concha de tu madre Hijo, boludo Te juro que me tenía hasta la pija Vamos, gente Capturé al Stone Horner Otra incursión, boludo ¿Ahora qué es? Es un Joe de Alola Gente, un Joe de Alola Le voy a atrapar Voy a tapar Bueno, gente Que trabamos un Joe de Alola Nice Uuuuh, acabo de encontrar Incursión de Jilipo Que es raro, boludo Y yo, o sea Ya tengo Willy Todo si captura Jilipo Ya me lo saco de encima En la Dex O sea que lo voy a capturar, gente Bueno, gente Le ganamos A ver si lo puedo capturar Y con esto ya Completaría toda la línea evolutiva Uno Dos Tres ¡Vamos! Listo, gente Tenemos la línea evolutiva De Jilipo Hiper, pero hiper Mega Nice Gente, encontré ya más Default O sea, yo Todas las llamas que encontré Fueron de Galar Encontré ya más default Que lo buscaba para la Dex Nice Positivo, ¿por qué? Bien, lo captura Es general el Yamask ¿Otro ente? Pero chupame la pija Chupame la pija Perro, pendejo Cuál falta evolucionar Para la Dex Bueno, gente Tengo una piedra noche Así que voy a evolucionar A este Murgrove De acá A nuestro querido Murgrove Evolucionador Bueno, gente Tenemos a Hunchcrow La evolución del Murgrove Uno menos para la Dex Ok, vamos a evolucionar A este Psyduck De acá A Goldock Bueno, gente Está evolucionando A nuestro Psyduck A Goldock Otro menos para la Dex Bien, gente Tendremos a Goldock Paras Menonat Paras Menonat Paras Paras Vamos a Gyarados Otro menos para la Dex Bien, gente Nuestro Venonat Está evolucionando A Venomoth Y sería otro menos Para la Dex Bien, gente Tenemos a Venomoth Otro menos Bueno, capaz que lo deje por acá Y después digo que hacemos Ya está Bueno, gente Voy a dejar el episodio por acá Hacemos 6 horas y 23 Grabando Después tengo que editarlo Ya La verdad Me lo cubre todo Pero bueno, gente Espero haya gustado mucho Este episodio Y los anteriores Es que los llevo a subir Y bueno, gente Muchas gracias a todos Por seguir la serie Están los directos Un abrazo Y nos vemos en el siguiente Episodio De la serie Bueno, el próximo directo Básicamente Así que Nos vemos En otra Adiós Y nos vemos en el siguiente